Hola que tal mi gente, soy el mago de Nisma y hoy les traigo un efecto de magia diferente Miren esto Ahí tengo varias cartas, ok? Quiero que mires una No toques la pantalla, ok? Grábate la carta Ya? Ya lejiste? Mira lo que voy a hacer Increíble, no? Fíjate, la única carta que falta es la tuya Si te gustó, comparte Y regalame un like ¡Gracias!